Aunque algunas empresas han sido sorprendidas empleando menores en condiciones irregulares, no han sido sancionadas, informó el Secretario de Trabajo y Previsión Social. A través de nuestros inspectores estamos haciendo brigadas de inspección en negociaciones, en centros comerciales, para retirar a menores de 15 años. Los de 15 años pueden trabajar con un permiso que expide la autoridad del trabajo. En este caso aquí nosotros, en Saltillo, hay una Secretaría de Trabajo. En el resto del Estado sería a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué ocupamos nosotros para dar un permiso? Primeramente, que el menor esté estudiando. Si ese menor no está estudiando, no le podemos dar un permiso para trabajar. Tiene que ir acompañado de su padre, de su madre o de su tutor. Nosotros revisamos que las condiciones del trabajo no sean un trabajo pesado, que sea un trabajo en contraturno de su escuela, que no sea en la noche, que su jornada laboral sea de seis horas. Además, se verifica que reciban todas las prestaciones de ley. A partir de ese momento, el patrón que decide contratar a un menor, tiene que ingresarlo al régimen de seguridad social, Infonavit, Infonacot, Seguridad Social. Han detectado empresas con niños trabajando en condiciones irregulares. Sí, sí hemos encontrado lugares, los hemos retirado. En el caso de que un menor sea un menor que se encuentre desadaptado o que se encuentre en riesgo con su familia, lo canalizamos directamente al DIF. En cuanto al patrón, al empleador, la multa que le corresponde económica es de 250 a 5 mil salarios mínimos y se casiga con prisión de uno a cinco años. No ha habido sanciones porque los hemos retirado en esta primera fase que traemos de inspección. Con la cámara de Gerardo López, para ERC, que informó Eduardo Sarabia.